Siento tu amor en mí Tu gran poder rodeando mi vivir Tú sabes dónde estoy Conoces bien quién soy Me amas Me amas Tu presencia es mi todo Adorarte con todo Es mi pasión Que tu fuego consuma Que tu gloria te sienta Siento tu amor en mí Tu gran poder rodeando mi vivir Tú sabes dónde estoy Conoces bien quién soy Me amas Me amas Me amas Tu presencia es mi todo Adorarte con todo Es mi pasión Es mi pasión Que tu fuego consuma Que tu gloria te sienta Que tu gloria te sienta Aleluya 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 Tu presencia es mi todo Adorarte con todo Adorarte con todo Es mi pasión Que tu gloria te sienta Que tu fuego consuma Que tu fuego consuma Que tu gloria te sienta Que tuculplate tu Oh 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 Gracias por ver el video